Gracias, compañeras. Estamos en la División 1 del Ejército en Agraciada, 19 de abril, donde hoy comenzaron una serie de talleres informativos que se van a llevar a cabo en todo el país para fomentar la participación de mujeres en misiones de paz. Y para hablar de este tema recibimos a Karina de los Santos, a quien agradecemos estos minutos. Karina, ¿por qué se decidió realizar esta actividad? Antes que nada, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta actividad que emprendemos hoy. Bueno, hace muchos años Uruguay tiene una larguísima trayectoria en la participación en operaciones de paz. Nuestro país es reconocido en el nivel regional e internacionalmente por eso y también por la contribución que hacemos con personal femenino en las operaciones de paz, especialmente en los roles que nosotros llamamos operacionales, es decir, esos roles que están en el terreno con mayor aproximación y llegada a la población en cuanto a la protección y a la asistencia. Bueno, en ese sentido, hace muchos años que Naciones Unidas trabaja para incrementar el número de participación de mujeres en misiones de paz, que históricamente ha oscilado desde que se lleva registros aproximadamente del año 2000 entre un 3 y un 10%. En el caso nuestro, la tendencia indica que nos estamos moviendo siempre entre un 3 y un 7%. Y bueno, actualmente tenemos un total de 1.113 efectivos hombres y mujeres desplegados y de eso un 5,7 son mujeres. Y considerando que participan mujeres desde 1993 en misiones de paz de Naciones Unidas, es un número que a todas luces parece estancado. ¿Por qué este número tan bajo? ¿A qué se debe? ¿Qué barreras se enfrentan las mujeres y por qué eligen no ir? Bueno, ese es el punto que dio origen a este proyecto. Nosotros trabajamos hace muchos años en una serie de percepciones y consideraciones que podrían implicar barreras para las mujeres en misiones de paz, pero no teníamos un diagnóstico de corte de investigación de tipos más científica. Y ahí es donde a Uruguay, como país contribuyente de efectivos a misiones de paz de la ONU, se le invitó a participar en la iniciativa ELSI de Canadá para incrementar la participación de mujeres en misiones de paz. En ese contexto se llevó adelante un estudio sobre las barreras que pueden implicar para las mujeres contribuir y entre ellos surgen los roles de género dentro de la sociedad, los roles dentro de la familia, las restricciones de tipo familiar por los cuidados. También surgen algunas cuestiones que tienen que ver con la información que las mujeres, sobre todo las mujeres, manejan de lo que son los escenarios de misiones de paz y el despliegue, sobre la capacitación que requieren para cumplir esos roles, los roles que cumplen las Fuerzas Armadas. Se determinó que están sobre representadas, por ejemplo, en roles administrativos y no tanto en esos roles operacionales que más exige la participación en misiones de paz en este encargo que le estamos dando en el proyecto, que es a nivel de contingentes, eso es, unidades desplegadas en el terreno donde nosotros tenemos presencia con efectivos de las Fuerzas Armadas. Previamente, ¿qué significa que la mujer participe o por qué es importante que las mujeres participen? Bueno, es importante primero porque es parte del rol dentro de la sociedad, la inclusión. Las mujeres hace mucho tiempo que nuestras Fuerzas Armadas trabajan de manera integrada, incluidas, cumpliendo los mismos roles que los varones, que los oficiales y el personal subalterno. Y eso también se traslada a las operaciones de paz. Aportan una perspectiva que es diferente desde lo personal y también desde lo profesional. Y además, una vez en el terreno, contribuyen a mejorar la respuesta que se da a la protección y a la asistencia de la población local, a reducir incluso eventos que tienen mucho que ver con el conflicto, como puede ser la violencia, la violencia sexual, la aproximación a la población vulnerable. Es muy común que los niños y las mujeres se acerquen a las oficiales o al personal uniformado que está desplegado para buscar asistencia o algún tipo de orientación. Entonces, realmente que aporta el trabajo integrado, aporta muchísimo y mejora muchísimo la respuesta que se puede dar. Muchas gracias. Bueno, recordemos que estos talleres se van a llevar adelante hasta el mes de mayo. Son más de 20 talleres que se van a desarrollar en todo el país. Volvemos con ustedes.